Anselmo Anselmo, saluda ¿Qué tal amigos de Yorkie Mania? Pues lo prometido es deuda Hoy les voy a enseñar paso a paso Cómo me ha funcionado a mí la manera de arreglarle su pelo a Anselmo Como pueden ver ahorita Está sucio Yo estuve con mucho trabajo toda la semana Estoy enfermo Me dio todo junto Agina Aginas, tos y gripa Y bueno, hoy que tengo un chancecito voy a intentar enseñarles Cómo está Anselmo antes del baño Y cómo va a quedar después Espero que no se me alargue mucho Anselmo Eso es, listo Bueno, pues les voy a enseñar los productos Con los que yo trabajo Se supone que ese es un grupo de ayuda Este es un grupo Para los que nos gustan los Yorkies Y los queremos cuidar y atender muy bien Pero bueno, yo cuando entré a este grupo Pedí ayuda y definitivamente Me contestaron los profesionales Que era cuestión de genética Y que no esperara más Eso está más que claro Y bueno, pues a continuación les voy a enseñar Que aunque no sea De sangre azul Mi perro sí tuvo remedio Y la verdad que queda Bastante, bastante bonito Mi perro Anselmo Eso es lo único que yo pedí en el club Asesoramiento y guía No que me dijeran que no se puede Y que el perro Así se va a quedar Pues yo les demuestro que no es cierto Y también les voy a demostrar Lo que no hacen otras personas Sin ofender Y sin molestar a nadie Cuando les preguntamos Que nos ayuden Y un consejo Cambian de plática Cambian de fotos Y nunca dicen nada A continuación Yo sí no me voy a guardar nada Y sin ser experto Les voy a enseñar Que el interés que yo tuve Por cuidar a mi perro Y por sacarlo adelante Esto fue lo que me dio Ok, les voy a enseñar Que este es el shampoo Que yo utilizo Espero y se vea clarito Ahí está Este es un shampoo Que yo utilizo Deténlo para enfocarlo A ver, voy a tratar de enfocar Para que vean Que el shampoo Este es el shampoo Listo Ahora Vamos a poner El enjuague Que yo ocupo Que también usa queratina Voltealo así Para que se ve mejor Eso es Aquí como pueden ver Bien clarito Esto es lo que yo utilizo Y un aceite también Y ahí está El aceite Que yo utilizo Para Anselmo Espero que Se vea bien Y ahí está clarito Ok Antes que nada Nosotros tenemos Que utilizar esto Que aquí ya está preparado Lo que es mi enjuague Y con el agua Esto es el enjuague Este que les mostré Con queratina Este Lo diluimos con agua Que quede ligerito Que no quede espeso Y con eso Les vamos a A este A desenredar el pelo Yo lo hago Absolutamente Todos los días Y también lo hago Con estas botellas Que están acá Que esta es La botella Del shampoo Para que vean Como ahí está El shampoo Esto es lo que yo utilizo Lo disuelvo Eso casi de shampoo Por lo que es Toda la botella De agua Ahí me voy a alejar Para que se vea Perfecto Ese es el shampoo Y en la otra botella Hago exactamente Lo mismo Pongo Una rayita Por decir Hasta aquí Hasta aquí De aquí para abajo Esto De enjuague Y todo lo demás De agua Lo bato perfectamente Ok Vean Anselmo Ahí está Anselmo Chiflador Wisi Anselmo Eso es Atento Y en un ratito Lo voy a bañar Y después ya les voy enseñando Paso a paso Cómo va a quedar Anselmo Nos vemos en un ratito Bueno amigos Aquí les muestro Cómo antes del baño Aquí se ve Anselmo Vean Anselmo Cómo Cómo Acércala Vean cómo Casi no tiene nudos Y eso que Esta vez si lo dejé 10-12 días Sin trabajar Porque estoy enfermo Y la verdad es que Tengo mucho trabajo Les repito Y no lo había trabajado Pero aquí está la prueba Vean cómo está Ahorita Antes de De bañarlo Yo lo que hago Antes de bañarlo Es Ponerle Este Esta botella Que tiene Este Ahí se alcanza a ver El color cafecito Del vinagre Rebajo Y pues la tuve que encontrar Con otros amigos Y también Por qué no Con la gente del foro Ahí Yo ya le mojé Todo su pelito Y empiezo poco a poco A desenredarlo Como ven Como ven Tiene 12 días Y Anselmo Casi no tiene nudos El cepillo corre Muy rápido Y así Anselmo No le duele No grita No Digo no grita Porque es mudo Ja Pero pueden ver Así le voy Haciendo Hasta que Termino De cepillar Anselmo Completamente Así Y voy Acomodando Todo el pelo Después de esto Lo voy a bañar Primero el shampoo Lo enjuagamos Muy bien Después la mascarilla O el enjuague Lo enjuagamos Muy muy bien Y después Vamos a regresar Para que ustedes Vean Como termina Anselmo Y como lo traigo Después de De bañarlo Entonces esto me ayuda A que no se hagan nudos Esto ayuda A que no huela Muy feo Y tiene muy Muy buen brillo Esto lo aprendí Ahí Lo puse en práctica De los consejos Que dan En la página De Yorkie Mania Entonces bueno Para no hacerlo Más largo Le vamos a cortar Y regresamos Después del baño Ok Bueno pues Aquí ya terminé De desenredar Anselmo Ya no tiene Nada enredado Pueden checar Anselmo Así Ya como corre Esto lo deja Muy bonito Anselmo Deja muy bonito El vinagre Y esto es Previo al baño Ahora si ya cambió Y eso que Ese ratito Estaba muy feo Ahora Anselmo Ya está listo Para ir Al baño Vamos a ir A bañar Y en un ratito Más Que te terminemos De bañar Te mostramos Este Ahora vamos a Ya terminamos De bañarlo Les vuelvo a repetir Primero se le pone Shampoo Y se le pone Este Bien 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 Se le enjuaga Y después Ese le pone El enjuague Las mascarillas De los productos Que les enseñe Ahora como ven Pues ya salió Anselmo De bañarse Aunque lo hayamos Cepillado Y como pueden ver Corre muy bien Corre super bien A la primera A la primera No hay nudos Y vean como Como queda Queda Bastante Bastante Bien No me cuesta Trabajo Desenredarlo No le duele No sufre Y vean Con que Facilidad Anselmo Anselmo Se puede Desenredar No me tarde Más de un minuto En esto Y vean Este lado Y ahora Vean este Así es como Termina Yo cuando lo seco No lo seco Así Porque le rompería Todo el pelo Yo lo que hago Es hacerle Así Volteas Así Así le hago Así Así Y de esa manera Lo seco Y no se le rompe El pelo Ahora vamos Con el otro lado Vamos a hacerlo Un poquito rápido Y vean Como no lo estoy jalando Aquí se ve claramente Que ni un jalón Tiene Y Anselmo Se está cepillando Bien 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 Rápido Y el cambio Pues es muy 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 claro Aquí está Y vean Como queda Bien rápido Bien rápido Se desenreda No hay nudos Todo quedó Muy bien Esto es lo que hace El shampoo Miren Aquí en su patita Le brilla Y muy fácil Se desenreda Igual En los bigotes Vean Muy fácil El pecho No hay absolutamente Nada de nudos Voy a terminar Con esto Cuando acabe Les voy a enseñar Como queda Con la secadora Bueno Pues ya acabe De cepillarlo Ya casi está seco Ya se quiere bajar A jugar Porque ya llegaron Mis hijos de la escuela Ya los escucho Pero ahora Lo que sigue es Ponerle la secadora Y hacer que Que tenga brillo Su pelo Como lo pueden ver Ahí está esponjoso Pero ahorita Lo vamos a dejar Más guapo Vamos a ir Con la secadora La secadora Tiene que ir En esta dirección No tiene que ser Caliente Y tenemos que cepillar Conforme va El crecimiento Del pelo Y de esa manera También obtenemos brillo Las mujeres Lo deben de saber Muy bien Porque es lo que hacen Entonces Ahora lo vamos a hacer Y ya después Les enseño Como por fin Quedó Anselmo Terminado En su baño Tiene que ser Y ya está. Y ya está. Bueno, como podemos ver, pues me voy a tardar un ratito, voy a cortar, pero quiero que vean como el pelo ya empieza a brillar, más de lo que a él ya le brillaba. Por acá arriba. Ahora, vean como se le ve el pelo y como le brilla. Y mientras más le estoy haciendo y mientras más le seco el pelo sin quemárselo, le queda más liso, no queda ondulado y le queda súper, súper, súper sedoso y brillante. Aquí voy a cortar y ya nada más regreso cuando haya terminado Anselmo, porque si no, esto ya de por sí duró mucho. Ahorita nos vemos y chequen cómo le brilla el pelo a Anselmo. Y eso que todavía no termino, pero en un ratito regreso ya que lo haya terminado. Ahorita nos vemos. Pueden ver, ya acabé de meterle la secadora. Yo no le hago chongos, no tengo tiempo ni le alcanza el pelo a Anselmo. Pero como lo pueden ver, está súper, súper, súper sedoso, brillante el pelo, desenredado. Lo tiene muy lindo. Y para cerrar con broche de oro, me acercan a la cámara. Aquí está Anselmo. Y vean cómo le quedó el pelo. Quedó completamente lacio, muy parejito, muy brillante, muy sedoso. Y ya para acabar, lo que yo hago es poner aceite. Pongo aceite, medias a puntas, medias a puntas. Cuando se hace esto, ya no se le tiene que hacer secadora. Si le hiciéramos secadora, le quemaríamos el pelo por el aceite. Y eso no lo queremos. Entonces le ponemos aceite, de medias a puntas. No Anselmo. Y vean el resultado. Del aceite. Y con esto terminamos. Yo lo que hago después de hacer esto, ya, sentado, quieto, es volverle a dar una cepilladita. Yo lo vuelvo a cepillar. Para que todo el aceite quede bien, 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 bien repartido. Y el pelo le quede lindo, parejito, brilloso. Y de esa manera, yo termino Anselmo. Va a quedar hermoso. Pues esto, amigos, pues espero no se vayan a enojar. Los administradores, no lo hago con el fin de molestar. Lo hago con el fin de una persona que llegó sin tener ningún conocimiento acerca de esta raza. Yo competí con Golden Retriever en obediencia. Gracias a Dios lo hice campeón. Mi perro murió después de 15 años. Tiene la edad de mi hijo. Y, pues, después decidimos adoptar un perro de raza pequeña. Que en este caso fue Anselmo. Aclaro, no es de sangre real. Y, repito, lo adoptamos. De una perra que no le daban bien de comer. Una perra que desde la gestación estaba desnutrida. Y, lógicamente, no podíamos esperar más de Anselmo. Porque desde la gestación no tenía nada a su favor. Pero, yo cuando me acerqué al grupo les dije que si me podían ayudar. Y espero no se molesten. Pero no recibí ayuda de ningún lado. Con el tiempo solamente fui viendo lo del vinagre. Mejor en YouTube encontré cosas. Y tuve que investigar por mi cuenta. También Natalia. Que fue quien me invitó a la página de Yorkie Mania. Y que es mi vecina. Fue la que me dio algunos trucos y unos tips. Y, pues, aunque no sea de sangre real. Mi perro prefiero que no le arrastre el pelo. ¿Qué se puede? Con productos, con vitaminas. Que los veterinarios te pueden decir. Hay muchos trucos. Eso, la verdad, lo sabemos. Los criadores también lo ocupan. Espero no me corran por esto. No estoy hablando de qué son. Yo no los estoy ocupando. Pero, sí quiero decir que mi perro no será de exposición. Y no será de sangre real. Pero prefiero traer a mi perro así. Que con el pelo arrastras y lleno de nudos. Mi perro es este. No es de sangre real. Investigué. Y este es mi perro Anselmo. Gracias a todos. Y espero no se burlen. No me acaben con sus comentarios. Les vuelvo a decir. Soy un aficionado nada más. Y una persona que quiere mucho a su cachorro. Y que investiga cómo le puede ayudar. Esto es todo, amigos. Este es Anselmo. Mi perro mudo. Ya todos los conocen. Pues un saludo. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias. Gracias.